Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato identificó en su análisis que en promedio 6 de cada 100 vacunados entre esquema completo e incompleto se han contagiado de COVID-19 en el estado. Fátima Melchor Márquez, directora de Epidemiología, señaló que suman 235 casos detectados positivos al virus que ya habían recibido una o las dos dosis de la vacuna, pero se expusieron antes de que éste hiciera efecto. De acuerdo con la incidencia, 3 de cada 100 personas vacunadas con esquemas completos se contagiaron, mientras que 9 de cada 100 con esquemas incompletos, por lo que el promedio es que entre 5 y 6 personas de cada 100 protegidas con los biológicos se contagien de COVID-19. De acuerdo con los datos, de los esquemas completos de vacunación, solo una persona perdió la vida tras el contagio, 72 casos estuvieron en cuidado ambulatorio y una hospitalizada. En cuanto a las dosis incompletas, se registraron 26 defunciones y 105 casos ambulatorios, así como 51 pacientes hospitalizados. Una leonesa fue asesinada a manos de su esposo, quien trató de matar a su hijo mayor y luego intentó suicidarse antes de ser detenido por autoridades de la provincia de Arese, en Milán, Italia. La muerte de la mujer ocurrió la madrugada del pasado sábado 19 de junio, luego de años de un matrimonio envuelto en violencia familiar. Las primeras investigaciones de las autoridades determinaron que la pareja y sus tres hijos llegaron a Arese hace un mes. Ella se dedicaba al hogar y él trabajaba en una fábrica de la localidad, pero su temperamento violento era el causante de problemas familiares donde las disputas eran comunes. Silvia Susana Villegas Guzmán fue asfixiada con una almohada mientras dormía a manos de su esposo Jaime Moisés Rodríguez Díaz, quien además intentó asesinar al mayor de sus tres hijos. Antes de ser detenido, el mexicano de 41 años de edad se hizo lesiones con un cuchillo. Sin embargo, permanece recluido en la cárcel San Vitore, en Milán. 47 personas buscan ocupar la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que dejará el próximo 30 de septiembre el actuar titular Mauricio Guzmán Yañez. El listado fue dado a conocer por autoridades del Instituto Nacional Electoral y entre los aspirantes hay académicos, personal del propio INE y del IEF. El órgano electoral recibió en total 50 expedientes correspondientes de 35 hombres y 16 mujeres. Durante el periodo en que se llevó a cabo la etapa de verificación, una persona aspirante presentó su desistimiento a participar en el proceso. Además, se determinó que de los 49 aspirantes, solo 47 cumplen los requisitos legales para continuar con el proceso, por lo que quedaron 15 mujeres y 34 hombres. En el listado destaca Arminda Balbuena Cisneros, quien fue presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y luego fue designada como Coordinadora de Derechos Humanos en la Universidad de Guanajuato. En el listado también aparecen algunos empleados del Instituto Electoral Local y del INE en Guanajuato. Lo que sigue para todos ellos es realizar un examen de conocimiento el próximo 10 de julio. La publicación de los resultados será el 28 de julio y luego, de acuerdo con el calendario previsto, habrá un periodo para solicitar la revisión del examen. Posteriormente, los aspirantes deberán presentarse para el cotejo documental, la aplicación de un ensayo presencial, la etapa de entrevistas y, finalmente, la designación prevista para el 29 de octubre. Actualmente, el salario del consejero presidente es de $126.425. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.